Después de 50 minutos, muchas gracias, muchas gracias. Hace 50 minutos no estaba, senadora, puede usar, haga uso de la palabra, por favor, haga uso de la palabra. No me puede interrumpir en la palabra, no, no, yo no, es la primera vez que uso la palabra en todo el día. Le respondo, señora senadora, ya que fue una interpelación. Díjase a la presidencia, senadora. Hice una primera intervención cuando estaba conduciendo esta, para que todos se enteren, cuando estaba conduciendo este recinto el presidente provisional del Senado, denunciando que había 5 diputados nacionales hospitalizados, 3 más atendidos por la sala de salud de diputados de la Nación, una diputada provincial con una bala de goma en el ojo y estaba encapsulado los demás, todavía no pasaba el problema de la represión de las fuerzas de seguridad a los argentinos y argentinas que democráticamente se estaban manifestando. En ese momento nos acercamos al señor senador Abdala y le dijimos que se comprometiera que si esto avanzaba, íbamos a ir un grupo de senadores y senadoras de diferentes bancadas a hablar con el jefe del operativo para tratar, incluso me acerqué a miembros de la Unión Cívica Radical para ofrecerles que vinieran con nosotros, eso es lo que pasó. Cuando de nuevo empieza la represión, ya sí a todos los argentinos y argentinas que estaban en la plaza, las imágenes, pedí de nuevo la palabra recordándole al señor senador su compromiso de que salgamos y esta situación se formuló cuando llegó la vicepresidenta de la Nación a embarrar la cancha. Entonces, nos arrinconaron a hacer una moción de orden que se tiene que votar de inmediato para pasar a un cuarto intermedio según lo explicado por el senador Romero. No queremos parar la sesión, queremos ir a proteger a los argentinos y argentinas, no fue nuestra intención, lo dijimos desde un primer momento y tienen todas las intervenciones que yo misma hice porque yo fue la que denuncié dos veces la represión. Ahora, ustedes se ponen reglamentaristas, bueno, nosotros también. Entonces, no nos acusen y no nos hagan chicanas, sí, no nos hagan chicanas de que queremos parar la sesión. En ningún momento, y es lo que habíamos conversado, y el senador Abdala es testigo de que queríamos que él nos acompañe como, obviamente, autoridad de esta Cámara para proteger a los argentinos y argentinas. Así que, pasemos por favor, le pido, señora Presidenta, a la moción que hizo el senador Guado de Pedro, votemos, si sale positiva, bien, si sale negativa, mal, lo mismo vamos a ir a ver, nos quieren acompañar, no nos quieren acompañar, ya es problema de ustedes. Esta casa sí es responsable porque el operativo de seguridad se coordina con el Senado de la Nación. Así que, le pido, señora Presidenta, que proceda a la votación, y si no, nos vamos a retirar los que estemos preocupados. No, es que nos están acusando de cosas que no son, entonces no voy a dejar que dejen a nuestro frente de esa manera. Así que, pasemos a la votación, si la perdemos, iremos nosotros. Punto. Y seguiremos con el debate. Hace uso de la palabra.